hola 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 que tal chicos como estan bienvenidos a este pequeño video tutorial que vamos a hacer el dia de hoy para esas personas que me han preguntado y me han estado preguntando en muchos directos y en videos me han comentado que no saben o que como que les enseña a colocar mods al juego ok muchachos se que a muchos les parecera una estupidez pero cuando empezamos a jugar hace muchos años no sabíamos tampoco como colocar mods asi que para esas personas que me han preguntado les voy a hacer este video tutorial como siempre no olviden darle un buen like suscribirse al canal si aun no lo han hecho activar la campanita y comenzamos con el video ok muchachos pues lo primero que van a hacer es obviamente descargar su mod listo una vez lo tengan descargado nos vamos a documentos yo se que la mayoria de las personas instalan el juego aqui en el disco C si lo tienen instalado en otro disco creo que es lo mismo les va a aparecer aqui en documentos la carpeta american truck abrimos documentos buscamos la carpeta american truck que es la carpeta obviamente del juego y aqui adentro nos va a salir la carpeta mod ok chicos si no les aparece atencion si no les aparece la carpeta mod la van a crear la crean tal cual como esta aqui mod 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 ok asi la van a crear y ahi dentro van a colocar los archivos o los mods ok estos que aparecen aqui estan en scs obviamente scs pero si su mod tiene muchos documentos dentro les va a aparecer asi en carpeta ok les va a aparecer en carpeta cuando lo descompriman van a pasar la segunda carpeta el les va a dejar una carpeta entonces van a pasar la segunda carpeta que es la que contiene todos estos archivos hay mods asi entonces no les va a aparecer en scs no se asusten por eso que no les va a aparecer asi como lo tengo yo aqui tal vez el icono el icono tambien les aparezca de otra forma un papelito blanco que es como normalmente deben aparecer pero yo lo tengo para que me salga con el icono de winrar ok entonces muchachos una vez hayan hecho esto hayan colocado los mods dentro de la carpeta mod si no la tienen creenla ok creenla y ya esta ya esta muchachos esto sirve para euro truck y american truck el procedimiento es el mismo porque los juegos son muy similares ok una vez hayan hecho esto muchachos nos vamos a abrir el juego para enseñarles a activarlos en el gestor de mods ok vamos alla listo muchachos una vez hayamos abierto el juego bueno yo lo voy a hacer aqui en el perfil del server de los 256 jugadores del colombia real map van a pinchar aca donde yo pinche si vieron esto lo estamos haciendo paso a paso aqui donde dice gestor de mods aqui en esta bolita amarilla o naranja le van a dar ahi y los va a llevar aqui al gestor de mods es donde nos van a aparecer todos los mods que ponemos en la carpeta mod listo ok muchachos donde los colocamos anteriormente listo chicos entonces como se activan cuando ustedes los ponen ahi ya les van a aparecer aca entonces ustedes les van a dar doble click y les va a aparecer aqui en mods activos y si no simplemente los sombrean o los señalan y le van a dar aqui en la flechita esta y les va a aparecer aqui vean aqui ya aparecieron obviamente yo no los voy a dejar aca porque pues son mods que no que no son permitidos para jugar en el server como colocar los mods de la word shop para los que tienen el juego original si no tienen el juego original muchachos vaya a comprenlo porque si no esta opcion no les va a servir ok para colocar mods de la word shop como estos que aparecen aca miren con este loguito de word shop rines camiones cargas motores van a pinchar aqui en este logo y los va a llevar a este apartado o a esta biblioteca de mods ok donde ustedes los van a poder descargar es decir estamos buscando estamos buscando motores entonces pinchan aca encima y le van a dar aqui abajo donde dice suscribirse ok pinchan aqui esperan un momento le dan escape o escape y esperan un momento mientras el mod se descarga algunos son pesados otros son livianos unos van a demorar mas que otros segun la velocidad de su internet tambien y aqui esta muchachos mirenlo ustedes ya saben que le dan doble click y les va a aparecer aqui en mods activos o si traen alguna referencia y quieren buscar un mod por el nombre pues lo ponen aqui y le van a dar por decir algo de 600 digamos asi a ver que sale y aqui sale vea aqui sale un camion aqui sale un camion y le dan lo mismo le dan suscribirse si lo buscan por una referencia y nombre exacto entonces van a esperar hasta que les aparezca aqui muchachos le dan doble click y les va a aparecer aqui ok entonces muchachos para esas personas que estan llegando nuevos al juego que estan llegando nuevos al canal aqui les hago este video para los que no saben obviamente a muchos les va a aparecer una supidez porque dicen no eso es muy facil la verdad si es facil pero pues hay muchos que no lo saben muchachos entonces a esas personas que me han preguntado que les enseña ayer justamente me preguntaron tres personas en el directo que les enseñara a colocar mods a su juego entonces aqui les dejo este video muchachos ya saben espero que les regalen un buen like que se suscriban al canal si aun no lo han hecho activen la campanita y nos vemos en un proximo video muchachos chao chao dios me los bendiga cuidense mucho no lo han hecho Gracias.